¿Qué es el concepto de la empresa Aladio? Nosotros queremos ser la elección preferida de los clientes por la calidad de nuestros productos y servicios. Nos sorprende gratamente el concepto que tienen nuestros clientes sobre la empresa Aladio y el consumidor final sobre nuestras marcas. Esa esencia de querer fabricar, de querer desarrollar, de querer hacer todo acá, creo que es parte del ADN de Aladio. Todos los beneficios que nos trae la fabricación local, la personalización de productos. Escuchar al cliente y tratar de hacer lo mejor que podamos para ese cliente. La producción propia es más del 80% de la facturación nuestra. Hoy en nuestro sector no todos cuentan con esa fortaleza. Una empresa que produce más de un millón de unidades al año es una empresa de volumen en cualquier lugar del mundo. Somos líderes en el mercado, en todo lo que es rubro de línea blanca, lavado de ropas, lavavajillas, secarropas. Pero hoy estamos avanzando hacia otras categorías, aprovechando la fortaleza de nuestras marcas. Líneas de pequeños aparatos electrodomésticos, con microondas, con hornillos, con campanas, purificadores, cocinas, hornos y anafes. Productos que son modernos, pero a la vez con un precio adecuado. Las prestaciones propias de cada producto sean siempre de la mejor expresión que hay en el mercado en cada categoría. Estos productos al comienzo son importados y gradualmente se van a ir incorporando a la manufactura local en la medida en que tengamos volumen. Hoy Aladio es muy fuerte en la región, en el mercado argentino. La idea es internacionalizar nuestras marcas. Tenemos algunas buenas participaciones con algunos productos en el mercado uruguayo, chileno y paraguayo. La idea es poder incrementar esas participaciones en los mercados cercanos. Estamos avanzando con proyectos y estamos viendo el futuro. Sin descuidar todas las operaciones que nosotros tenemos, con clientes a los que les fabricamos para sus propias marcas, en países de la región Mercosur e incluso en otros países como son Sudáfrica, Kenia, Nueva Zelanda. Nuestros productos son robustos, son confiables. Con la última tecnología, cuidando el bolsillo, cuidando el medio ambiente, es como una sumatoria de factores que hacen a la elección del producto. Gracias. 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 Gracias.